Este miércoles es la primera fecha de la Copa Criadores. Un total de 20 juveniles, 20 productos de diferentes áreas nacionales, entre estos los hijos de Saudel, del Rancho Sur. Uno de estos es este imponente castaño, hijo de la Loreto, la yegua chilena que antes produjo a la campeona selvática, ganadora del selecto. También mostró su clase en distancias de aliento, llevándose el cotejo de su generación. Una fuerza bastante visible en este potrillo que será Vedet seguramente en esta primera jornada. Es el hijo de Saudel en la Loreto, el hermano entero de la campeona selvática.